Quindy Akeju Soy Quindy Akeju, tengo 22 años, nací en Zaragoza, en el Estado Español, aunque soy y me reconozco como una mujer africana de origen nigeriano, y vivo ahora en Bilbao, soy enfermera en el sistema sanitario Sakidecha, que es el de País Vasco, el servicio público. También trabajo, aunque no es remunerado, es también trabajo de activista, trabajo sobre todo en Afrocolectiva, que es un medio de comunicación y de deconstrucción, con una visión panafricanista, antirracista y afrofeminista, además de otros muchos que son en contra de los sistemas de opresión en general. Y luego también estoy en una asociación que se llama Follow the Party, que lo que intenta es reivindicar o retomar o hacer de nuevo que tengan el valor que se merecen todas las vertientes de música negra, que han nacido de las zonas urbanas en las ciudades, en los países, y que al final han sido también estereotipadas como de pobres, de negros, etc. Entonces, también para visibilizar, también con un carácter activista, estamos ahí moviéndolo en Bilbao. Yo desde pequeña quise ser enfermera. O sea, yo lo tenía claro desde pequeña porque, bueno, no sé por qué en realidad, yo creo que también hay un factor de género, o sea, como muy marcado, porque no es ninguna coincidencia que el 90% por lo menos de las enfermeras seamos mujeres, ¿no? Pero sí que para mí hay un factor muy importante que es el cuidado. O sea, yo creo que todo lo que hagamos en la vida, ya sea nuestras relaciones interpersonales, nuestro trabajo profesional, lo que hacemos con nosotras mismas, nuestros cuerpos, ¿no? Tienen que partir desde el cuidado, ¿no? Y desde poner esos cuidados en el centro de la vida. O sea, desde allí parte todo. La enfermería es la ciencia del cuidado. Entonces, para mí eso es lo que me llevó, o sea, el principal motor que me llevó a estudiar en la enfermería. Me voy a atrever a decir que las personas, ya seamos mujeres, personas negras, personas con discapacidades, creo que de toda la vida sabemos que algo no está bien y que algo ocurre, ¿no? Quizás no lo sabemos nombrar, ni sabemos qué está pasando, pero sabemos que algo ocurre, ¿no? Entonces, eso no nace de una mañana a otra. O sea, yo creo que por todas las vivencias que vamos acumulando es que un día nos despertamos y decimos, vale. O leemos algo que nos hace abrirnos los ojos, ¿no? Entonces, no te sabría decir un momento concreto, pero sí que podría decirte que conscientemente tomé la decisión de dedicar mi tiempo al activismo cuando tenía aproximadamente 14 años. Ahí es cuando empecé a decir, ya sea por leer libros, por ejemplo, de Bell Hooks, de Chimamanda Ngozi, de muchas mujeres referentes de los feminismos negros, porque yo empecé, partí de los feminismos y luego fui al antirracismo, que eso también es un factor importante, empecé a ver que realmente había una problemática y que si no se hablaba de esa problemática, probablemente, pues, viviría toda la vida siendo así, ¿no? El primer libro que leí fue El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks. Hay mucho que decir sobre el racismo en las ciencias de la salud, partiendo de la base de que las ciencias de la salud se han sostenido a base del racismo. Es decir, el racismo, en sus inicios, comenzó siendo una justificación para esa violencia que se perpetuaba hacia las personas negras, ¿no? Y una razón que partía desde la biología, porque se decía que la raza era algo biológico y que, por ende, eso biológico era lo que determinaba si tú te merecías o no una vida normal en la sociedad, o merecías ser una persona esclavizada, etc. A base de eso, se empieza a construir todo un conocimiento, que además es súper eurocéntrico, es decir, que centra y toma como referente mundial Europa y a la gente europea, obviamente, y que al final estratifica a la gente y la acaba poniendo en una posición en la que se puede experimentar con esos cuerpos porque no se toman como humanos. La raza biológica, que es esa creencia de que las razas sociales son algo, un componente biológico, lo que hace es generar esa sensación de que las personas negras, por ejemplo, si hablo de personas negras, porque también podría hablar de muchas otras razas, pero voy a hablar de personas negras, son personas, son seres humanos que no llegan a ser personas. Entonces, se empieza a experimentar con cuerpos de personas negras, se empieza a experimentar con cuerpos de personas negras y se generan conocimientos que luego, en Europa, sirven para mejorar la salud y la vida de las personas blancas, pero nunca de las personas negras, ¿no? Un ejemplo de esto que siempre pongo, que puedo hablar desde la obstetricia hasta la dermatología, hasta la psicología, o sea, tenemos un rango amplio y un amplio espectro de ramas dentro de las ciencias de la salud que se sostienen a base de esto, ¿no? Pero vamos a empezar por la ginecología, que es quizás lo que más obvio es, pero que al final se invisibiliza un montón, porque tampoco interesa sacar en los libros de texto de dónde sale el espéculo, ¿no? Que el espéculo es, por ejemplo, una herramienta que se utiliza mucho en la ginecología para ver el cuello del útero, o lo que se llama el cérvix, que es como una pistolita así, que se introduce en la vagina y se abre. Pues ese espéculo viene de experimentar con mujeres esclavizadas negras, africanas, obviamente, en 1800. J. Marion Sims, que es el considerado en Europa el padre de la ginecología moderna, es quien introduce el espéculo y además hace experimentos con mujeres africanas esclavizadas sin anestesia y hace cirugías abiertas sin anestesia, además de que justo dos años después de empezar sus experimentos comienza a usar el éter como anestésico, pero aún así utiliza el éter como anestésico para mujeres blancas y es cuando vemos ese factor de si eres mujer, pero aún siendo blanca tienes el privilegio de ser blanca, ¿no? y no utiliza ese éter con mujeres negras. Entonces ahí, por ejemplo, vemos cómo a raíz de eso se generan unos conocimientos, muchos conocimientos laparoscópicos, ginecológicos, que conocemos a día de hoy, vienen de la experimentación en mujeres africanas esclavizadas negras y se generalizan aquí en Europa, se hacen populares, ¿qué quiere decir?, y se desconoce de dónde vienen, ¿no? Afrocolectiva es un medio de comunicación y también de deconstrucción que se centra en tres vertientes del activismo, que son el panafricanismo, el antirracismo y el afrofeminismo. No es ninguna coincidencia que yo también sea afrofeminista, panafricanista y antirracista. También se centra en eliminar como todos los sistemas de opresión en otras escalas, pero los principales vertientes son esas. Entonces, soy cofundadora de Afrocolectiva y también coordino la zona europea, pero Afrocolectiva es un medio y es un espacio también en el que estamos muchísimas personas, o sea, somos más de 50 personas en todo el mundo, ¿no? Estamos en América del Norte, estamos en América del Sur, estamos en América Central, estamos en Europa, estamos en África, en el Norte, más concretamente, y por ahora estamos ahí, ¿no? Y también somos un equipo creciente. Y hacemos muchas partes, sobre todo, hacemos mucho trabajo desde muchas partes, sobre todo contándolo desde el contexto, ¿no? Que es algo que nos caracteriza. Nosotras no podemos, por ejemplo, desde aquí, hablar por otras personas que están en el otro lado del mundo, porque precisamente son esas personas que están en el otro lado del mundo quienes conocen esos contextos mejor y que mejor van a contar desde su análisis y su experiencia esa noticia o el relato o lo que se cuente, ¿no? En el medio de comunicación. Entonces, somos personas también de distintos géneros. Somos mujeres, pero también somos personas no binarias, personas trans, de géneros marginados socialmente. Y ahí estamos, haciendo trabajo, labor, de activismo, intentando también crear ese medio de comunicación que durante mucho tiempo, quizás, mucha gente ha necesitado. Yo, por ejemplo, he necesitado un medio como Afrocolectiva y hubiera dado lo que sea por haberlo tenido de más joven, porque es un medio que también pone en el centro nuestros conocimientos y nuestros intereses, ¿no? Y quizás también incorpora un análisis crítico desde lo racial, desde los conocimientos africanos, desde la diáspora africana, lo que forma parte también del continente, que es la sexta región africana, y desde nosotras mismas. Somos nosotras mismas, nosotras mismas quienes lo contamos. Y creo que ese es un factor muy importante. ¡Gracias!